Yéndome también a los orígenes de los fariseos, ¿por qué tiene que salir este grupo religioso y político? Vámonos para la época de Alejandro Magno, porque es que resulta que él destruye el imperio persa en el año 334 o 330 más o menos por ese lado y la gente que ellos iban conquistando pues iban adoptando esas costumbres de ellos, ¿no? El idioma, la filosofía, la religión, la educación, todo eso de la cultura griega. Cuando muere Alejandro en el año 323 a.C. ya se inician unas guerras entre los sucesores de él al trono, todos por el poder y ahí vemos a Celeuco, a Nicanor, bueno varios de ellos que se enfrentaron y llega en el año 167 uno de esos sucesores de ellos que ya también lo vimos, Antíoco Epífanes y él prohíbe todas esas costumbres judías. Luego ahí se provoca la revuelta de los macabeos, pero hay otro grupo de personas que no están muy de acuerdo con los almoneos, los que tomaron como liderazgo en ese momento porque ellos se apropiaron de la parte religiosa, o sea se convirtieron en sumos sacerdotes y también como los gobernantes. Entonces de ahí es donde se desprenden los fariseos que no estaban de acuerdo con la forma como ellos estaban gobernando porque ellos decían que el sacerdocio era para los descendientes, en ese caso de Sadoc, que era uno de los sacerdotes en el tiempo de Salomón. Por eso se hace como esa facción, esa división, esa separación entre los fariseos y surgen ellos con gran poder porque tenían ellos también mucho conocimiento de la Biblia, de la ley, lo que ellos tenían en ese momento y también tenían una aceptación entre el pueblo porque eran más a la parte social. Ya vimos también que los saduceos eran ya la parte, la élite, eran los de estratos altos y los fariseos ya eran un estrato más medio, tenían poder, tenían también inteligencia, tenían muchas formas que vamos a ver más adelante como ellos también se ganaban a la gente y cosas que también se les criticó en su momento. Pero entonces a grandes rasgos, un poquito como del origen de por qué salen también los fariseos, como este grupo religioso y político.